Hermanos, hermanos, muy buenas noches. Cuánto gozo nos ha dado el Señor en esta jornada. Aquellos momentos tan alegres que hemos vivido y los que han sido un poco amargos, difíciles, se han convertido en camino de salvación, en fortaleza, de ánimo también, para enfrentar las circunstancias de la vida con la cruz, en la dimensión de la cruz. Y esta es una profunda alegría en nuestro corazón. Hoy hemos celebrado a San Bruno, fundador de los cartujos. La oración contemplativa nos ayuda. Nosotros estamos buscando, hermanos, vivir la contemplación en la acción. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia. Vamos a revisar nuestra oración. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros también sacando en el día? Como este momento de las completas, si estás rezando las laudes, que es el momento inicial del día, donde lo encomendamos, escuchas el Evangelio, ¿cómo iluminas tu día? O sea, ¿cómo te dejas iluminar la jornada? ¿Qué lugar ha ocupado la Eucaristía? Las ayudas que la Iglesia te ha dado los talentos para que puedas vivir feliz. Y que todo el día haya sido una alabanza. Unidos a la cruz. Ha sido viernes, penitencial, hemos hecho ayuno, mortificación, para podernos fortalecer también en nuestro espíritu. Templar el alma. Esa es la, como la mortificación, dar muerte a. Ayuno, oración y limosna. Bueno, revisemos cómo ha sido nuestra relación en este día con el Señor, también desde la penitencia. Gracias. 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 Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Recibe como ofrenda amablemente, Señor, nuestro dolor, nuestro trabajo y nuestra alegría. Con el Salmo 87 nos unimos a la cruz con la oración de Jesús en este momento de entrega total. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas. Y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos. Como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria. Porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa. En las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir. Y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando. Tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro tu misericordia. O tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en la tiniebla. O tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías, en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra resonancia en el lugar de los comentarios nos ayuda a crecer en una comunión de alma. Gracias por este compartir humilde en la fe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María tú, intercesora, María tú, nuestra señora, María tú, intercesora, María tú, nuestra señora. San Bruno, ruega por nosotros. Feliz noche, hermanos. Un buen reposo.